pensión bienestar para adultos mayores les traigo muy buenas noticias el próximo pago de la pensión bienestar para julio agosto del dos mil veinticuatro será de seis mil pesos cubriendo así necesidades básicas de todos los mexicanos hola que tal adultos mayores bienvenidos una vez más a este tu canal las pensiones bienestar el programa social está programado para continuar sus pagos bimestrales con la llegada de la presidenta y doctora claudia y esta entrega de recursos prevista para finales de junio o durante julio del dos mil veinticuatro el pago de la pensión bienestar está por llegar y este se prevé que llegue lo antes posible puesto que estamos a días de que Ariadna Montiel Reyes titular de la Secretaría de Bienestar en conferencia de prensa junto con el presidente AMLO en la mañanera se ha anunciado el nuevo calendario el día de hoy te traigo información muy importante que debes de escuchar no te vayas porque lo que escucharás y mirarás en este vídeo a continuación es crucial para tu tranquilidad financiera para saber todo esto sobre tu pensión es importantísimo que aceptes mi invitación de quedarte hasta el final del vídeo y antes de comenzar pensionados y adultos mayores ayúdanos a difundir esta información tan importante recuerda antes dejar tu poderoso like al vídeo comentar desde qué parte de la república nos ves aprovecharé para mandarte saludos y con ello leer tu preocupación inquietud o cualquier tema referente a tu pensión y por último compartir este grandioso vídeo corrámonos con la noticia pensión bienestar para adultos mayores nuevo pago de seis mil pesos cae en esta fecha como saben el programa social pensión bienestar dirigido a los grupos más vulnerables de méxico principalmente adultos mayores está programado para continuar sus pagos bimestrales con la próxima entrega prevista para finales de junio o durante el mes de julio este pago corresponderá al periodo de julio agosto con un monto de seis mil pesos como parte de esfuerzos para apoyar a los ciudadanos en sus necesidades básicas la secretaría de bienestar responsable del programa aún no ha confirmado la fecha exacta de este próximo ciclo de pagos desde su inicio en enero del dos mil diecinueve durante el gobierno de lópez obrador mejor conocido y cariñosamente como amlo la pensión bienestar ha sido un pilar en la estrategia de asistencia social del país proporcionando apoyos económicos no sólo a los adultos mayores sino también a otros sectores vulnerables esos incluyen personas con discapacidad niños y niñas de madres trabajadoras y menores con discapacidad con montos asignados que van desde los tres mil cien pesos mil seiscientos pesos y tres mil seiscientos pesos respectivamente vigentes hasta este dos mil veinticuatro el calendario de pago del dos mil veinticuatro detalla las fechas y montos asignados se pagó enero febrero y marzo avil esto debido a la veda electoral se entregó un pago de doce mil pesos enero febrero cubrió la cantidad de seis mil y te platico nuevamente que marzo abril mayo junio se pagó respectivamente doce mil pesos ok te platico que en el dos mil veinte un decreto publicado en el diario oficial de la federación reformó y adicionó al artículo cuarto de la constitución mexicana para otorgar a este programa social el rango de constitucionalidad asegurando el derecho a una pensión no contributiva para todos los adultos mayores del país mayores de sesenta y cinco años y como saben se está llevando a cabo así es ya hay fecha el plan c este cambio constitucional refleja el compromiso del gobierno para con sus ciudadanos más mayores asegurando que el beneficio de la pensión sea permanente y sostenido a través del tiempo con la próxima activación de los pagos la secretaría del bienestar busca no sólo cumplir con su calendario establecido sino también reafirmar su objetivo de apoyar a los ciudadanos que más lo necesitan fortaleciendo así el tejido social y económico de las comunidades a través de todo el país qué requisitos se necesitan para solicitar la pensión bienestar para adultos mayores dos mil veinticuatro así es este mensaje para todos los que se quieran incorporar pese a que todavía no hay fecha para el periodo de registro de la pensión bienestar para adultos mayores en las reglas de operación de dicho programa ya se tienen definidos todos los requisitos que se necesitan los solicitantes para realizar su registro y comenzar a recibir seis mil pesos de manera bimestral el requisito más importante para poder ser beneficiario de la pensión bienestar para adultos mayores es que el solicitante tenga al menos 65 años de edad respecto a la documentación requerida se indica que el interesado debe presentar identificación oficial vigente acta de nacimiento cup de reciente impresión comprobante de domicilio este no mayor a seis meses además deberán proporcionar dos teléfonos de contacto uno de celular y uno fijo cabe mencionar adultos mayores que los solicitantes también podrán registrar una persona auxiliar para que los represente en los trámites y esta persona también debe presentar los documentos antes mencionados se reitera que actualmente el registro de nuevos beneficiarios de la pensión bienestar se encuentra suspendido sin embargo se estima que sea a principios del próximo mes de julio cuando se reanuden los solicitudes o a mediados de este mes así es porque ya estamos a nueve asimismo se sabe que durante este periodo no podrán inscribir las personas que cumplan 65 años o más durante los meses de julio agosto adultos mayores porque es que esta se requiere volver a reformar porque estaba está en la constitución a partir de los 68 años y es a partir de los 65 entonces ya queremos que quede además aquí hay un compromiso que hizo también claudia y sus compromisos los va a cumplir de una pensión especial a mujeres a eso eso entonces es que estas son iniciativas esto es lo que yo envié y en el congreso las comisiones pues van a a revisar y a ampliar corregir y en su caso aprobar lo de personas con discapacidad por ejemplo no está en la constitución el derecho a la rehabilitación si está el derecho a recibir la pensión adultos mayores llegamos al final del vídeo y no me queda más que agradecerte por llegar hasta esta parte del vídeo y ahora que ya sabes todo esto te invito a estar atento a más ediciones porque los anuncios en beneficio de todos los adultos mayores y su pensión apenas comienza cuídense mucho y suscríbanse dejen su poderoso like y compartan buen día para todos ustedes excelente domingo familia para todos ustedes i a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.